Abajo, vale. Voy a poner las cámaras de cubierta. Cocina, probablemente. Porque ya está interactuando. Mira, que aquí otra vez ha sido el sitio del bebé. Orbes en la cocina. No, cocina, salón. Sí, en el comedor. ¿Aquí? Voy a buscar el hueso y toda esa mierda. Está sonando el MF. Caja de música. Sacarle fotos. Está ahí. No, MF2. ¿Y esta se puede retocar o...? Este no es. Cabro. ¿Alguien lleva la cámara? A ver, nosotros somos mancos, entonces quieras o no. Nos queda mucho camino. A ver, vamos mejorando. Con la mano vacía fue trayendo más cosas. Sí, yo estoy viendo cosas. Sí. El primer día era... Esto era horroroso, eh. Esto era horroroso el primer día, chaval. Tendré cinco horas máximo. Yo no sé cuántas llevo. A ver. He pillado un sensor de... 17. Pero estoy todavía en el camión. O sea, tampoco llevo muchas, eh. Vale, me habrá espíritu. Acabo de hablar de eso. Una mujer. ¿Seguro? Sí, sí, se me ha dicho... Pero seguro que es una mujer. Pues es George, claro. O sea, que al palo. Vamos, yo no digo nada, pero... Al palo. A ver si no va a ser George, si va a ser Georgina. Bro, tío. Va a ser el primo... La prima George. La novia Mbappé. ¿Sabes lo que le pasó a la novia Mbappé? ¿El libro habéis llevado? Sí, está aquí. Es transesual. Es retrovelo, eso es. Exactamente. Eh, ¿quién lleva la cámara? ¿Dónde está la cámara? Aquí. No sé qué fotos habéis hecho. Yo he sacado una que ha sido a la caja de música. Eh, ¿le hablamos? ¿Hemos encontrado hueso y demás o no hemos buscado? No. No. Eh... Hay un porro allí, ¿eh? Te ver si me traigo. Un porro. No, comparte. No, ¿qué tienes allí? Enciéndetelo. ¿Qué? Bonito te parecerá. ¿Qué? Enciéndetelo. Lúgratelo, otra para un key. Jajajaja. Hay remata el teló, tranqui. Qué, qué, qué rule, colega. ¿Y habéis cogido el... este? ¿El qué? El... El... Telemómetro. ¿Habéis mirado la temperatura? Sí, yo, yo, yo. Sí, yo, yo, yo. Miradlo. No he notado ninguna normalía. He dejado la caja de música encima de la cocina. Sí, qué rico. Muy bien. Gracias. Temperatura de 13 grados con MF de... Joder, cómo me estoy cortando hoy, eh. ¿Cuánto? Me estoy cortando y mucho, eh. ¿Cuánto has dicho? ¿12? ¿Cuánto has dicho? ¿12? ¿Y el hueso lo habéis encontrado? 12 grados, David. ¿12? ¿Solo? ¿Solo 12? 12 más 1, ¿no? O 12 más 1. ¿Qué haces eso? 14 menos 1. Jajajaja. Agánalo, porfa. Pero, ¿cuánto es, David? Pues, 12 más 1 es 14 menos 1. No. Yo creo que era. Mmm... O sea, había huellas, pero... de sal. Estoy seguro de ello. ¿Qué temperatura hay? Tío, ¿el hueso? Si no, no lo han encontrado. Pues... ¿Dónde coño está? Dos grados abajo ahora mismo. Sigue, sigue probando. A ver si está abajo cero. Porque si está abajo cero es un río. Tío, ¿dónde está el puto hueso? Bobo. Sigue, tú sigue. ¿Qué? No hay nada. Ahora mismo va bien. Mmm... Yokai, pues no... No lo sé si será Yokai o Yokoi. Tiene que con la linterna que la pague, porfa. Ya está, ya está. Hola. ¿Estás aquí? No sé. Temperatura nada negativa, chicos. ¿Bajo cero? Eh... Menos un 1 y medio. Menos cero con eso. ¿En rio? Juan Río, estás aquí. Eh, vale. Por ejemplo. No está en cajería. No, no. No está en cajería. No. No, 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 no. En si tiene para normal. Vamos a hacer que no pase la cultura. ¿O...? Pero por qué... He visto petro, es visto petro. Me ha tirado platos. ¿Pero qué ha tirado? Hace poco he sacado una foto que me he confundido y he visto su espectro. ¿Fotografía? Sí, no le he sacado su espectro. No has hecho foto a nada, tío. Pues me he equivocado, perdón. Pues no te perdono, tío. Yo creo que ya está bien, ¿no? Pero si te has sacado una señal. ¿Pero 100% la has visto, Mark? Sí, lo he visto viniendo para mí el espectro. Pero, no, pero ¿era una aparición o era con el Dodge? Era una aparición. Ah, pero entonces no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Una aparición, perdón. Porque si es con Dodge, son cuatro pruebas y mímicos. Si no es Onryo. No, ha sido una aparición grisácea. Onryo, si estás aquí, apareces. Vale, vamos a hacer una cosa. Vaya droga es que nos estamos metiendo yo y este, ¿eh? Dime, Clara. Vale, quitar los crucifijos. Vale. ¿Vale? Vamos. Que no se llama Onryo, que se llama George. George Washington. Se llama George Craft. Lo que yo he dicho, George Washington. Está saqueando una señal. Sí. Lo que no le habéis sacado foto a las pisadas, podéis sacarle a las pisadas de sal. Sí, pero ha sido una foto bastante mierder. Vale. Ataca. Eh... Me ha matado a mí. No sé si le he pillado la foto. Eh... Me ha matado. El crucifijo, ¿qué pasa? Que está de adorno. No, es que lo quites. Eh, ahora saca la foto. Ole vuestra polla. Claro, me ha sacado para eso. Yo me he quedado allí a posta, en la esquina, a que venga. Eres, eres un maquina, da uy. A ver, ya que hago las cosas, pues tío, voy a hacerla a mí. Bueno, bueno, damos de... Damos de... Dicho que eres un maquina, no el puto amo. No, no, todo estaba planeado. Por ponerme en medio, no. Eso estaba hecho a posta. Quería sacarle la foto bien. Dicho, he tirado dos fotos. En la primera, creo que la he fallado. Efectivamente, porque fue esta y la segunda sí. George Kennedy, estás aquí. Que no sea mayor. Sí, soy gilipollas, tío. Tengo la mañía de abrir las puertas ya. ¿Veis? O sea... ¿Eh? Soy bobo. Ataca. La primera fue esta y la segunda fue... Mira. Me ha matado. No lo puedo creer, pero lo has besado. Lo has besado. Joder. Le han pegado muy re oro. Lo más... Lo más importante. O sea... ¿El beso te ha gustado? Me ha encantado. Oye... No solo me ha gustado, me ha encantado. El plato. Yo si estás aquí, matame. No, párate que lo voy a firulear. Pero... Si estás aquí, matame. ¿Qué viene? ¿Qué me ha puesto el puto crucifijo? Voy a rajarlo, hermano. Ya vi. No, se me ha caído a mí. Lo llevaba yo. Me parpadea la linterna, me van a violar. Déjame, maricón, mierda. ¡Hala! Es un cacas, tío. Pero... ¿Tienes? 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 ¿Tienes incienso? No. Pues qué coño hace que no baja por uno. Porque llevo la linterna al termómetro y... Pero si tienes la... Déjate el termómetro si ya no te hace falta. Nos la hemos jugado. Salió bien. Así que... Con la foto del fantasma me vale. Yo me la juego por el equipo. Yesless. Total. No estoy poniendo yo los objetos. Así que da igual que muera. ¿Sabes? Si, no. Si, cuando me he querido dar cuenta tenía el fantasma encima. No te preocupes que no lo haya visto, eh. El incienso es esto, ¿no? A ver, espérate que voy al camión. Sí, el porro ese, sí. 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 La coca. Durate... Durate tremendo clencho, bro. Se ha arreglado bien, un poco encargado, ¿no? No, no, no. Realmente, lo más importante es que no muera ella. Porque es la que pone los objetos y demás. Entonces... Esto tienes que tener la mano y cuando vaya a venir... Para que no lo joda la pasta, ¿sabes? Tienes que tirárselo. En Blanco, no se lo tiras. No le des clic derecho, ¿vale? Le da clic derecho. Me cago en vuestros muertos, bro. ¿Quién? A ver, vamos a ver. Aquí hay uno, ¿vale? Tienes que ver... Cuando vaya a atacar, le da clic derecho y se te activa la mierda esta, el porro, ¿vale? El porro. Se va. Y hace como que no te ve. Vale, pues. Y tú aprovechas y corres. Como de que hacía. Desde aquí, hace una señal. Justo para el lado contrario al que yo he ido, ¿vale? Para que quede... Ataca. Ataca. No, no, no. Sí. Él lo tengo al clic derecho. Madre mía. Te mata. Te mata tío, pelotio lko. Yo creo que ese clic derecho funciona mal, ¿eh? Cámbiate razón. Oye, ¿estás seguro que lo tienes en el clic derecho y no en algún botoncito de los laterales? Un hardón. Voy. Un segundo. Ahora sí. Este no me deja cogerlo, tío. Es que algo que me deje coger. Espera. Que está seguramente este en el... Lo llevamos al plato. Lo tomas por culo. Ahora es mío. Gracias. Nada. Nos llevamos al plato. Mira, por lo menos nos llevamos algo, joder. Hostia, puta. Vaya, me ha pasado. Por lo menos nos llevamos algo, tío. Ya, pero joder. Me he pasado cinco pueblos. Dos días, queriendo robar cosas. Joder. Bueno, pero nos hemos llevado el plato. Calla, bobo. Vale, ya tienes para comer en plato. A ver en el suelo. O sea, hasta un hijo, ¿no? Que como es en plato. Por lo menos en el suelo. No. Que como es en plato. Pues... No. Gracias.